Saludos, amigas y amigos del Ecoexploratorio Museo de Ciencias de Puerto Rico. Mi nombre es Henrik Rivera, gerente de exhibiciones del Museo de Ciencias, y el día de hoy me encuentro transmitiendo desde la exhibición educativa de Oceánica, aquí en Plaza Las Américas, el centro de todo. Y les dejo saber que ya para la semana que viene, a partir del martes 14 de julio, estaremos reabriendo nuestras puertas, esperándolas a ustedes, siguiendo los protocolos de seguridad, como por supuesto, pues, es el uso de mascarillas, y el día de hoy estoy con esta hermosa mascarilla, que tendremos también, alguna de ellas las vamos a tener a la venta aquí en la exhibición, esta en específico es para el empleador del Ecoexploratorio, pero mira qué chulería está, esta es mi favorita. Pero tenemos un surtido de otras mascaritas bien chulas, que les vamos a estar dejando saber muy pronto de cómo adquirirlas. Mientras tanto, más adelante voy a estar hablando un poquito de eso, pero mientras tanto, el día de hoy es nuestro segundo día de Ciencia Virtual Edición Soluciones Innovadoras. El día de hoy es un día muy especial, porque tendremos a tres jóvenes que participaron de un extraordinario concurso que tuvimos hace unas cuantas semanitas atrás en nuestra plataforma de ciencia virtual, donde los jóvenes participantes tenían que crear su propio experimento científico. Y el día de hoy tenemos a tres jóvenes que llegaron en esos primeros tres lugares, a Armando Santiago, a Sebastián Rosado, y por supuesto a Emma Reyes. Ellos van a estar con nosotros en este conversatorio de jóvenes buscando soluciones innovadoras. Y me gustaría, eso fue en la semana del 15 al 19 de junio, la cual era nuestra semana de Ingeniería y Tecnología. Y estos jóvenes participaron del concurso dedicado, en este caso, a Ciencia, Ingeniería y Tecnología. Muy pendiente porque más adelante tendremos concursos como estos en nuestra plataforma de ciencia virtual, que estaremos anunciando prontamente, pero mientras tanto. Me gustaría presentar a cada uno de los jóvenes, así que les voy a solicitar a los jóvenes a que poco a poco se vayan presentando. Muy buenas tardes, jóvenes. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? No los veo por ahí. Ahí está Armando Santiago, a Emma Reyes y a Sebastián Rosado. Muy buenas tardes, jóvenes. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bien, bien. Por ahí tenemos a Emma. Muy buenas tardes, Armando. Bastable. Y por ahí Sebastián, ¿cómo están? ¿Están bien? Estamos un poco nerviosos, Henry. Estamos un poco nerviosos, pero eso es natural. Ahorita estábamos hablando sobre esto y mira, estamos aquí conversando nosotros cuatro sobre los proyectos que ustedes realizaron y sobre su exploración, porque ustedes son exploradores, que están explorando la ciencia a través de experimentos científicos, que el día de hoy ustedes nos van a presentar. Y claro está, si ustedes desean ver el experimento completo que cada uno de los jóvenes realizaron a través de, para nuestro concurso, pueden hacerlo a través de nuestra página de YouTube. Pueden conectarse a YouTube y buscarnos como Ecoexploratorio y van a encontrar nuestro canal donde los videos de cada uno de los jóvenes que el día de hoy estarán conociendo lo podrán ver para que ustedes vean el proceso por el cual ellos pasaron para participar de este gran concurso. Me gustaría que cada uno de ustedes entonces se presentara. Así que vamos a comenzar. Muy buenas tardes, Emma. Nos vas a contar tu nombre, por supuesto, en qué escuela estudias y de qué municipio eres. Pues me llamo Emma Reyes Torres, estudio en la Escuela Especializada Central de Artes Visuales. Soy de San Juan, pero recientemente vivo en Carolina. Muchas gracias, Emma. Y tenemos también a nuestro compañero Armando. Buenas, mi nombre es Armando. Vengo de la Escuela Especializada en Cité en Matemáticas y Técnología de Cagua, CIMATEC. Y pues vivo en Cagua. Muy bien, muchas gracias, Armando. Y Sebastián, por supuesto. Vamos a conocer a Sebastián. Buenas tardes, mi nombre es Achaña Mirza González. Estudio en la Escuela Especializada en Bilingües Simón Madera, en Guayama. Y soy residente de Salinas. Muchas gracias, jóvenes. Y aprovecho este momento para dejarles saber a cada uno de ustedes que nos están viendo a través de Facebook, que si desean pueden dejar sus preguntas a través de los comentarios. Vamos a estar al pendiente para asistirles y ir escogiendo algunas preguntitas que podremos a lo mejor contestar al final de la presentación. De igual manera, si nos están viendo a través de Zoom, recuerden que en la plataforma aquí abajo van a encontrar diferentes botones. Uno de ellos es Q&A, el Q&A, que sería Questions and Answers. Por ahí, ustedes van a enviar sus preguntas. Normalmente, a lo mejor ustedes han estado familiarizados con el chat. En el caso de los webinars, por lo general, mantenemos el chat apagado para que ustedes puedan hacer sus preguntas dirigidas a través de una sola plataforma, que sería el Q&A. Así que vayan escribiendo sus preguntas que poco a poco vamos a ir escogiendo algunas y al final, si nos dan la oportunidad, podemos contestarlas. Pues, jóvenes, primero que todo, a mí me encantaría que en todo nuestro público, aquellos que no están familiarizados con la competencia que realizamos hace unas cuantas semanas atrás, me encantaría que ustedes pudiesen presentar o hablarnos un poquito sobre el proyecto que realizaron. Así que tengo por aquí, vamos a comenzar con Emma. Emma, ¿en qué consistía el proyecto que tú realizaste? Mi proyecto consistía en un simulador de propagación de enfermedades del COVID-19. Lo que básicamente hice, que fue un mundo, un mundito virtual, haciendo experimentos de cómo en el virus del COVID-19 se propaga por Puerto Rico y cómo se puede prevenir. Disculpa, que es que tuve problemas técnicos y no me aparecía el mouse para quitarme el mute. Vamos antes de, porque ustedes dirían, pero, ¿cuál es la edad de estos jóvenes? Estos jóvenes son, hablándonos sobre proyectos de coronavirus, sobre programación. Emma, ¿cuántos años tú tienes? Once. Once años y tú realizaste este proyecto pensando en conocer mejor cómo se propaga el coronavirus a través de una población. Y, ¿cómo tú realizaste este proyecto? O sea, ¿qué plataforma tú utilizaste para crear este programa? Y, mientras tanto, vamos a estar viendo cómo funciona el programa que realizaste. Usé una página llamada agentship.com, donde se puede codificar para crear tu propio juego o algún tipo de codificación de lo que sea, pero yo, en particular, escogí sobre la epidemiología. O sea, que en vez de, pues, uno escoger crear un jueguito cualquiera que desarrolle o hace alguna, qué sé yo, una misión, como si fuese Mario o Zelda, tú escogiste hacer un proyecto, un programa, que estudiara cómo se propaga un virus, en este caso el coronavirus. Y vemos ahí que el programa simula el movimiento de las personas y cómo las personas que no están contagiadas pueden, entonces, contagiar a otras personas. Bueno, básicamente, se hizo un grupo de muchas personas que no estaban infectadas y un grupito pequeño en el medio con personas infectadas. Entonces, le damos al botón de run, de play, y se ve el porciento de cuántas personas se pueden contagiar y cuántas personas se pueden recuperar. O sea, si le ponemos un 10% para que las personas se infecten, la mayoría de las personas que no estuvieron infectadas se van a infectar. ¡Guau! Extraordinario. De verdad que son cosas que uno dice que sé, pero, pues, entonces, los jóvenes se ponen a jugar, vamos a jugar PlayStation, vamos a ponernos a jugar, o vayan por ahí a jugar escondita. Pero mira, también tenemos jóvenes que entonces deciden, tenemos un problema, hay que buscar una solución, pero también hay que ver cómo podemos entender mejor el problema. Y nuestra compañera Ema Reyes buscó crear un programa que nos ayudara a entender mejor cómo, entonces, cómo los virus se pueden propagar a través del contagio entre persona a persona. De verdad que extraordinario. Y te felicito muchísimo, Ema, por el proyecto que realizaste. También, y vamos a seguir conversando con los jóvenes a través de todo este webinar, así que muy pendiente para conocer más sobre los chicos. Mientras tanto, vamos a ver ahora el Armando, que realizó un proyecto también, en este caso relacionado a los hidráulicos. O sea, un proyecto de ingeniería. Sí, es correcto. Pues mi experimento fue un poco raro, porque mi meta no era llegar a ese experimento. Mi primer experimento fue hacer un cohete con una jeringuilla. Y, pues, hubo un user error, un error de usuario, y, pues, terminé con un shock absorber. Y, pues, mis pasos fueron tratar de lograr de mejorar ese shock absorber. Y, pues, terminé con mi proyecto. Me encanta. O sea, como muchos experimentos científicos, siempre pensamos que el científico está en el laboratorio o en el taller y quiere crear una solución para un problema. Y la saca de una. Y está como en los muñequitos que nosotros vemos al científico ahí pensando en la solución y lo intenta una vez y ya, ya le sale la solución. Y ya ha resuelto el problema, creó la cura para X cosas o creó una nueva herramienta. Pero, en realidad, esto, muchos de los hallazgos, de las soluciones a los problemas que han encontrado a través de la ciencia, es después de mucho proceso, de muchos intentos, de muchos intentos por lograr conseguir la solución. Y en algunos casos, como fue en el caso de Armando, estaba buscando crear algo en específico, pero, por un error, los errores no, en realidad son, se convierten en soluciones a otros problemas. Armando, tú no te diste por vencido, tú dijiste, ay, pues no me sale el cohete, pues hasta que llegue, no voy a hacer más nada. No, tú dijiste, pues vamos a ver qué yo puedo hacer con esto. Y entonces decidiste crear con materiales caseros un sistema hidráulico. Sí, es correcto. Excelente. Muchas gracias, Armando. Y también tenemos, vimos un poquito sobre la tecnología a través del proyecto de EMA, sobre la ingeniería a través del proyecto de Armando, pero también relacionado a las ciencias ambientales. Está nuestro amigo Sebastián. Sebastián, cuéntanos sobre tu proyecto. Pues mi proyecto se trata sobre las plantas, sobre los hidropónicos. Los hidropónicos son unas plantas que crecen en el agua. Yo fui a un lugar a recopilar información, era en el barrio del Coquí, eso es, en Salinas, y pues busqué, recopilé información. Hablé con el agrónomo Héctor Sánchez, que fue mi mentor, el que me ayudó con sobre los hidropónicos. Y si ven en la primera imagen, hay un plafón, y en ese plafón hay que, primero tenemos que plantar las plantas, tenemos que dejarlas por un tiempo, hasta que la planta tenga su raíz. Cuando la planta tenga su raíz, la podemos cambiar al hidropónico. El hidropónico que yo hice, se conforma en tubos de PVC, metal, un motor, un tubo de plástico, y un cubo. El motor sirve para que estén dentro del cubo, y cuando el agua estalla adentro, que la circule, porque si en el circo no son esas aguas, el agua puede tener moho, y en la línea de, en el tubo de plástico, tienes que ponerla arriba, para que el agua circule por la raíz de la planta, y tenga el agua. Y en el cubo, esto es importantísimo. En el cubo tienen que medir los pH, que son la parte de los nutrientes, y los PPM, que son la parte por millón de los nutrientes. O sea que, en este caso, tú identificaste, tú querías crear un hidropónico, pero cómo tú llegaste a, que por cierto, pues es una alternativa diferente, a, en vez de tener un huerto casero, donde vamos a sembrar, semillas y nutrientes, cultivo en la tierra, en este caso, algunos, ciertos tipos de plantas, los podemos sembrar, sin necesidad de tierra. Es un flujo constante de agua, con nutrientes, que ayudan a, por ejemplo, las lechugas, los tomates, a crecer, de una manera diferente, que también podemos aplicar en el hogar. Pero, ¿por qué, por qué decidiste hacer un hidropónico? ¿Qué te llevó a, a escoger el crear un hidropónico? Bueno, Enric, lo que, lo que me eligió para hacer el hidropónico, fue que, este, en mi casa, por lo menos, yo tengo una casa bastante grande, y pues nosotros queríamos plantar, tener plantas, tener, tener, este, regalo, chuga, y, hay, por lo menos, yo probé, cuando fui al, al huerto, del, del coquín, cuando probé, probé, el maíz, una mazorca, es, diferente, probar una mazorca de, un fast food, a una mazorca, que la haya hecho en un hidropónico, en algo así, en, en planta, porque, yo por lo menos, no soy persona de comer, tanto vegetal, y, en cambio, ese maíz había, riquísimo, y, pues, como dijo Enric, no, no se puede plantar todo tipo de plantas, tú no puedes plantar árboles, por ejemplo, manzanas, chinas, porque son plantas, que necesitan, necesitan un sostén, en cambio la lechuga, no necesita sostenerse mucho sobre algo, la lechuga, tú la puedes plantar en el hidropónico, y ella coge los nutrientes por la raíz, y el tomate, este, es preferible, que lo hagan aparte, no, que lo hagan con lechuga, y, si ustedes no quieren perder su cultivo, hagan la parte, el tomate trae mucha plaga, trae, el tomate cuando, nada más por lo menos, cuando hacemos las cosechas, en un hidropónico son máximo, tres cosechas, le hacemos las tres cosechas, y en la tercera cosecha, hay que limpiar eso con alcohol, cloro, hay que sacarle, todo, porque, si ven en la tercera imagen, ahí estoy enseñando la raíz de la lechuga, pero, si la dejan, si la dejan mucho tiempo, y no cambian, y si no limpian, van a, van a perder su planta, porque la planta, este, de repente, es como si usted, como si alguien lo estuviera pellizcando a usted, así mismo hace la plaga con la raíz, empieza a morder la raíz de la planta, y, pues, tiene el cultivo. A mí me encanta, ¿cuántos años tú tienes Sebastián? 12. 12, Emma, me dijiste que tenías 11 años, ¿verdad? Sí. Y, Armando, ¿cuántos años tú tienes? 13. 11, 12 y 13 años. Tres jóvenes que no se dieron por vencidos, y decidieron que no importa, yo no tengo límites, yo voy a crear un proyecto. Y mira, tenemos tres extraordinarios proyectos que buscan diferentes soluciones, y aportan a la educación y a la inspiración de otros jóvenes a continuar estudiando las ciencias y explorando el mundo a través de las ciencias. Me encanta que ustedes, nosotros tenemos aquí el día de hoy a tres jóvenes que nos sirven de inspiración para continuar aprendiendo, para continuar nutriéndonos y ayudando también a otras personas, a nuestra sociedad, y al medio ambiente también. Y para ello, durante el día de hoy, me gustaría conocer un poquito más sobre ustedes, chicos. Para incorporarse en un proyecto como este, donde ustedes están creando un experimento científico, ¿a ustedes les tiene que gustar la ciencia? ¿Verdad que sí? ¿A quién les gusta la ciencia? A mí. A mí. A mí. ¿Y cómo ustedes se visualizan? Porque ustedes tienen 11, 12 y 13 años, respectivamente. Ustedes todavía les falta todavía mucho por estudiar, incluso. Uno nunca deja de estudiar y de aprender las cosas. Pero ustedes están en un proceso ahora que están en exploración, explorando el mundo que los rodea, lo que les gusta, lo que no les gusta. ¿Qué de las ciencias les llama más la atención, Armando? ¿Qué te llama más la atención en las ciencias? La astronomía. Yo me encanta la astronomía, me encanta ver el cuerpo espacial, todo. ¿Qué te gustaría estudiar más adelante? ¿Te gustaría ser astrónomo como tal? Eh, puede ser, o podría estudiar algo relacionado que tenga que ver con eso. Y sí, me gustaría. Y no lo puedes negar, porque mira, hasta la gorrita de NASA. De NASA. Y estamos, por cierto, mañana a través de Ciencia Virtual tendremos una muy buena presentación sobre la misión a Marte, el Mars 2020, o Mars 2020, que es la misión que llevará el próximo rover a Marte, el rover Perseverance. Y este servidor estará con ustedes desde las 3 de la tarde para que ustedes conozcan sobre esa misión, sobre los instrumentos que se estarán llevando a Marte, que eso es, mira, dentro de un par de semanitas. Se espera que ya para el 30 de junio, de julio, perdón, estén haciendo el lanzamiento. Muy pendientes a el ecoexploratorio para ello. Y yo tengo por ahí a alguien más que le encanta también la astronomía, que le encanta el espacio. Emma, ¿eso es cierto de parte tuya? Sí. ¿Qué es lo más que te gusta? ¿Qué tú quisieras hacer cuando seas más grande? De verdad que la pasión, mi pasión, mi pura pasión, lo que de verdad yo quiero hacer en mi vida, lo más, más, más que yo quiero hacer es ser un astronauta. De verdad que... Quieres ser un astronauta. Nuestra generación Artemis. Emma va a ser una futura astronauta que viajará posiblemente a la Luna, a Marte, quién sabe. Vélenla, vélenla, como todos estos jóvenes que serán extraordinarios emprendedores en un futuro a través de la ciencia. ¿Pero qué es lo más que te llama la atención, Emma? ¿Por qué quieres ser astronauta? Es que, de verdad que es impresionante. Todos los estudios sobre la astronomía y todo lo que se aprende del espacio y cómo funcionan las cosas en el espacio. De verdad que, es que increíble. Te encantaría, ahora mismo que estamos trabajando con la exploración de Marte, el regreso a la Luna, la exploración de las lunas de Júpiter, por ejemplo, y de Saturno. ¿Qué de esas áreas es lo más que te gusta? En otras palabras, ¿qué te gustaría conocer más sobre el espacio? ¿Te gusta más la ingeniería y construir a lo mejor instrumentos como Perseverance? ¿O quisieras conocer si hay vida en otros planetas? De verdad, desde hace unos cuantos años, lo que yo he querido hacer es poder ir a Júpiter. Júpiter es mi planeta favorito. Que si vas para allá, me llevas, aunque sea, mira, aunque ya esté más viejito, me llevas, aunque sea, a través de una cámara. Y me dices, mira Henry, aquí estoy en Júpiter. Y yo, ¡ay, qué chulo! Pero me encanta. Ese ha sido mi planeta favorito desde pequeño. Qué bien, qué bien. Y Sebastián, tú te enfocaste en conservación, o por lo menos en el área de ciencias ambientales, creando un hidropónico. Pero, ¿qué es lo más que te gustaría hacer cuando más grande? ¿Tiene que ver con eso? Básicamente sí, y a la verdad, porque quiero ser, por lo menos, como maestro de historia, o maestro de ciencias. Lo de maestro de, que quiero ser maestro de ciencias, lo saqué gracias a una maestra, Missy de Zoom, y a Missy Merch, que es mi maestra de ciencias, es la maestra que me enseñó, que empecé a aprender muchas cosas de ella de ciencias, y ella me llevó a competencias, me ayudó, me enseñó, me explicó sobre los hidropónicos, y pues, me gustaría ser un maestro de historia, o maestro de ciencias, pero más preferible maestro de ciencias. Te llamó mucho la atención, y qué bonito, es ver que, que a través de esos maestros, esas maestras y maestros, que se esfuerzan día a día, se sacrifican para poder, enseñar a nuestros jóvenes, e inspirarlos, cómo ellos han servido también de inspiración, para ser futuros educadores, quién sabe si algún día, pues Sebastián esté a lo mejor trabajando, en el ecoexploratorio, como educador informal de las ciencias, o en un salón de clases, o en la universidad, pero qué bueno, siempre nosotros tenemos esos maestros, que siempre, cuando ya, cuando ya estemos más grandes, a lo mejor no nos acordamos del nombre, pero nos acordamos de todo lo que nos enseñó, y a lo mejor puede ser el maestro, con el que más yo peleaba, pero ahora me doy cuenta que mira, es la persona que me ayudó, a estar en donde estoy hoy día, y qué bueno que ya Sebastián, tiene a esa maestra, un gran saludo, a la maestra, por ser esa inspiración, tremendo, y eso me trae a otro tema, que me gustaría conocer de ustedes, ahora mismo pues estamos, en proceso de cuarentena, estamos en verano, así que ustedes están como que dicen vacaciones, pero estas vacaciones han sido como que, bastante extensas, bastante largas, como ustedes fuera del salón de clase, se mantuvieron conectados, y se mantuvieron estudiando, y aprendiendo cada día más, Emma, ¿cómo fue para ti este proceso? Pues mis maestros, empezaron un curso en Google Classroom, teníamos reuniones en Zoom, a cada rato, también ahora que estamos en cuarentena, he cogido bastantes talleres, sobre tecnología, y ahí en esos talleres, gracias a esos talleres, hice el proyecto de epidemiología también, hay que ser bastante organizado, porque cuando uno es organizado, y piensa en el trabajo de la escuela, ya no le va a dar tanto estrés como antes. Muy importante esa organización, y la perseverancia, nunca dejarse por vencido, pero es bien importante, que seamos organizados, tengamos nuestras tareas, en orden, y todo lo que nosotros tenemos que cumplir, para tener una meta, una meta específica, y la podamos lograr. Y relacionado a eso, Sebastián, tú me estabas contando ahorita, sobre, que tuviste dificultades, para el principio, como que organizarte bien, las tareas que tenías que hacer, las asignaciones, ¿cómo fue para ti ese proceso? Pues, fue bastante difícil, porque, que yo por lo menos, soy persona de estudiar, pero, o sea, para mí, yo pienso que es como todo niño, casa es casa, y casa es vacaciones. Estoy en las vacaciones, no me envíen, no me envíen asignaciones, pero en esta ocasión, era distinto, ¿verdad? Era un poco más difícil, porque como, yo por lo menos, nunca he cogido homeschooling, era difícil, porque a veces, me mandaban, las tareas, por lo menos, en ciencia, eran fáciles, las historias, se hacían un poquito, más complicadas, porque estábamos hablando, sobre, nuestros antepasados, sobre, las culturas, este, cristianas, y, pues, era bastante difícil, pero, pues, yo, mi prima, en Estados Unidos, ella tenía una pared, y ahí escribía todo, sobre, sobre lo que tenía, pues, yo le pregunté a mi mamá, si eso existía acá, había esas pinturas acá, y, pues, pinté una pared, y tuve que poner mis tareas, y, lo que pasó fue que, yo tenía, yo estudiaba en el modo, y en el modo, no me, o sea, me salían las A-segments, al lado, pero había veces que, se me quedaban A-segments, que había entrado, que había entrado. que, en la plataforma que utilizaban, para, para mantenerse conectados, en la clase, pues, no era tan, tenían como que, se hacía un poquito más complicado, o, más confuso, las tareas, y las responsabilidades, que tenías que cumplir, y entonces, tú dijiste, pero, espérate, es que, no tengo como organizarme, tengo que yo organizarme, si esta plataforma, no me lo permite, yo tengo que buscar una solución, y, ¿cómo, cómo lo hiciste entonces? en la pared, escribí, por ejemplo, hoy, tengo tarea de ciencia, historia, arte, pues, tengo, tengo que hacer esto, esto, y esto, cuando lo hacía, lo borraba, y ponía, mañana, qué tengo que hacer, esperaba, y si tenías, unos proyectos, pues, ponía la fecha, para cuando veras. Tenías un, un listado de cotejo, o sea, que, tengo esta tarea que hacer, y hasta que yo no la cumpla, pues, no la tacho, o la borro, y eso te ayudó, a organizarte mejor, para también, pues, cumplir con tus responsabilidades, como estudiante, porque también, aunque estamos de vacaciones, como uno dice, porque estamos en casa, todo el tiempo, tenemos que también, cumplir con esas responsabilidades, muy bien, eso es bien importante, la organización, hasta para jóvenes, jóvenes, futuros, futuros científicos, como los del día de hoy, y me falta, Armando, Armando, ¿cómo ha sido entonces, este proceso para ti? Pues, yo estuve, eh, ya tenía una plataforma, y ya podía, o sea, ya lo encontraba normal, pero, la parte, que más me gustó, de este cambio, fue que, tuve tiempo, para poder ver, más cosas, de lo que me gustaba, y poder, o sea, poder estudiar más, poder aprender, poder, aunque, maybe a veces, los papás digan, yache, estás viendo mucho YouTube, o cosas así, tú, el YouTube, le puedes sacar, mucha información, y, y puedes aprender, demasiado. El internet, es una muy buena herramienta, a veces, para, para el ocio, para uno, pues, perder el tiempo, en las redes sociales, y, y subiendo fotitos, y todo eso, pero también puede ser, una gran herramienta, para uno aprender, por supuesto, utilizando, canales, o, buscando información, que sea, que sea, fiel, y que se pueda, revisar, como lo son, por ejemplo, las páginas de NASA, de NOAA, que son páginas educativas, donde también podemos encontrar, información, muy valiosa, que nos puede ayudar a, y nos puede guiar, a una carrera, a quien sabe, una futura carrera, en las ciencias, y en el caso tuyo, pues, también utilizas YouTube, porque en YouTube, hay de todo, mi gente, en YouTube hay de todo, pero también hay muchos canales, educativos, como es el canal de nosotros, como es el canal del Eco Exploratorio, a través de nuestro canal en YouTube, pueden encontrar, webinars como estos, donde tenemos conversatorios, con jóvenes, con ideas innovadoras, y grandes futuros, pero también tenemos webinars, donde pueden aprender, de diferentes áreas de la ciencia, incluyendo la exploración, espacial, la conservación ambiental, los fenómenos naturales, la salud, la tecnología, entre otros temas, y en el caso de Emma, tú me habías mencionado, algo bien interesante, que era con relación a, que otras estrategias, tú utilizas para, es mentira, que al principio, al principio, a ti no te gustaba, o sea, o no, o no tenías mucho conocimiento, de la codificación, pero que entonces, como que le cogiste el gustito, sí, fue, el proceso fue, básicamente, yo no sabía antes, nada sobre la codificación, no aprendía nada, entonces, fuimos a una tienda, de Microsoft, y, vi que había talleres, gratuitos, de codificación, de lo más básico, en bloques, y pues me registré, me apunté, y cuando participé, le cogió un gusto, me encantó, era tan divertido, y desde ahí, he desarrollado más, mi conocimiento, en la codificación. Me encanta, porque, te expusiste, dijiste como que, ¿qué es eso? Codificación, ¿qué es eso? Pero, te diste la oportunidad, te diste la oportunidad, a aprender, a aprender, y pues, si no me gusta, o sea, lo trato, y si no me gusta, pues no me gustó, pero lo intenté, eso es como la comida, que uno dice, uy, ¿qué es eso? Y uno, pero por lo menos la aprueba, ¿verdad? Y dice, ok, la probé, y me encantó, o la probé, y no es lo mío, así que no lo vuelvo a probar, pero te das la oportunidad, de descubrir algo, que no esperabas, que ibas a aprender, y mira ahora, ahora te encanta, e hiciste un proyecto, relacionado a, con programación, relacionado al coronavirus, me preguntan por aquí, Emma, aprovecho el momento, ¿por qué escogiste crear un programa, enfocado en el coronavirus? Cogí un programa enfocado en el coronavirus, porque, pienso que, esto es uno de los temas más importantes, ahora mismo, y de verdad que se necesita, toda la ayuda posible, para poder, buscar, alguna manera, de que se puedan recuperar, más efectivo, o más rápido, y se pueda parar, la pandemia, y todo el mundo, se pueda estar mejor. Excelente, de verdad que, es bien, bien importante, porque, no solamente, nosotros pensamos que, a lo mejor, son los grandes científicos, que están en los laboratorios, que pueden encontrar, la contestación, a muchas preguntas, que, que nosotros, pues, tenemos, preguntas existenciales, que, que pueden definir, la vida de nosotros, en este planeta, pero también, cómo nosotros podemos, inspirar a jóvenes, para que también, piensen de manera crítica, y puedan buscar, ellos mismos, soluciones, a problemas, que, que los rodean, y es bien importante, esa motivación, esa motivación, para que, estos jóvenes, crean en sí mismos, y, y logren, eh, logren, llegar a, a, a crear, experimentos, como los, los presentados, el día de hoy, con nuestros chicos, me gustaría, también, conocer, ah, ya que ustedes, ustedes desarrollaron, estos proyectos, pero, ustedes no van a dejar, esto aquí, yo me imagino, que ustedes tienen, algunos proyectos adicionales, que les gustaría, les gustaría explorar, o, alguna otra área, que les gustaría explorar, en las ciencias, ¿qué les llamaría la atención, ahora que, realizaron este proyecto, cuál sería, su próxima meta, ¿qué les llamaría, más la atención? Me puse a pensar ahí, Sebastián, ¿qué te llamaba, más la atención, ahora? Bueno, ya que, yo sé, ciencia biológica, me gustaría, intentar, algo sobre la astronomía, ya que, pues, Armando y a él, me gustan, me gustaría probar, otra cosa de ciencia. Pues mira, aprovechando eso, que tú mencionaste, por aquí, Eric, nos comenta, que, a través de Zoom, que hay varios proyectos relacionados, a hidropónicos, y al cultivo, de plantas, en el espacio, por ejemplo, en la estación, en la estación espacial internacional, que, ahora mismo, está orbitando, alrededor de nuestro planeta, eso es un laboratorio científico, inmenso, que, constantemente, astronautas, de diferentes áreas de la ciencia, ingenieros, biólogas, químicos, de diferentes áreas, viajan al espacio, para llevar a cabo experimentos, y entre ellos, estamos buscando, pues, estudiar, cómo, cómo las plantas crecen, y cuál es el efecto, que pueden tener, la radiación, y la ausencia de gravedad, en el crecimiento de estas plantas, quién sabe, si a lo mejor, a través de eso, puedes conectar, un tema con el otro, y encontrar algo que a ti, más te apasiona, ahí te lo dejé, viste, una idea, gracias a Eric, por comentar, por compartirnos eso, y también para, el planeta Marte, porque nosotros algún día, vamos a, los seres humanos, a lo mejor, ustedes y yo, y yo no, pero, futuras generaciones, puedan vivir en Marte, y es buscando soluciones, a cómo entonces, yo voy a sembrar plantas en Marte, en, en la luna, en el espacio, ¿qué te parece esa Sebastián? Eh, gracias a Eric, que me ha traído a Alessa, porque, en verdad, no había leído el Q&A, so que, pues, algo interesante. Ahí tienes, ahí tienes un empujoncito, para el próximo proyecto. Y, Armando, ¿cuál, cuál tú crees que sea, tu próximo proyecto? ¿Qué te, qué te llama la atención? Para un, una futura meta. A mí me gusta, experimentar con lo que sea. Yo, ahora mismo, no tengo, una meta, propuesta, pero, me encantaría ser, de, cualquier tema, puede ser coding, como puede ser tecnología, como puede ser ingeniería, como puede ser física, química, cualquier tema, me encantaría, eh, I'm down for it. Me encanta, que tú no tienes límite, olvídate, el tema que sea, yo me zumbo, y si me encanta, cuidadito conmigo, porque me voy a llevar a todo el mundo enredado. Y, Emma, Emma, ¿qué, qué, qué te, qué te llama la atención? ¿Cuál, cuál tú crees que sea tu próxima meta? Quiero, por lo menos, hacer algo, no sé qué, pero algo que tenga que ver, con el espacio, o sea, crear algún tipo, como que, de gadget, o algún, instrumento, que se pueda usar en el espacio, algo grande, y, también quiero, esto es algo que quiero mucho, es motivar, para que hayan más mujeres, y niñas, en todas las áreas de STEM. Muy bien, muy bien, porque esa generación Artemis, como estábamos hablando al principio, es la generación que regresará a la luna, y, la misión Artemis, busca, llevar la primera mujer, y los próximos hombres, a la luna de regreso, para explorar el resto del universo, a partir de esas misiones, y mira, necesitamos, necesitamos una mayor diversidad, en todas las áreas de la ciencia, de diferentes, de diferentes culturas, de hombres, mujeres, una mayor diversidad, porque, así, logramos, logramos incluir, a toda nuestra, a toda nuestra humanidad, y, juntos, vamos a lograr, definitivamente, un, un gran cambio positivo, para el ser humano, y la vida en este planeta, y mira, es esta generación, mi gente, es esta generación, la que nos va a ayudar, a crear un gran cambio, un gran cambio, positivo, y agradezco muchísimo, que hayan estado, el día de hoy, conectados, a esto, me gustaría que, ustedes saben que estamos, o sea, para no poner presión, yo no quiero que ustedes, se asusten, ni nada, ya estamos terminando, pero tenemos muchas personas, conectadas con nosotros, y muchos de ellos, y de ellas, son jóvenes, como ustedes, que, a lo mejor, les gusta la ciencia, porque, por eso, están a lo mejor, conectadas, y conectados, a, a ciencia virtual, del ecoexploratorio, pero, no saben exactamente, por dónde empezar, por dónde, qué hacer, qué mensaje ustedes, le darían a, a esta futura generación, Artemis, y estos futuros científicos, como ustedes, Armando, cuéntame, no hay ningún experimento, pequeño, eh, considerado, considerado, bobo, o mediocre, siempre, hay espacio, para mejorar las cosas, también, y, cualquier cosa, que, cualquier cosa, que tengan duda, o que quieran mejorar, o sea, háganlo, no piensen, que, ay, si no me sale, que si, que si puede ser, que, pase esto, háganlo, si pasa, busque una forma, otra forma, de hacerlo, y si no pasa, y si no pasa, si no, no lo logran, como a ti te pasó, no me salió el cohete, pero, espérate, yo sigo intentando, y puedo crear otra cosa, o sigo intentando, hasta que lo logre, sí, gracias por esas palabras, Armando, por aquí, Sebastián, cuéntame, un mensajito, para nuestro público, solamente, les diría, que, siempre hagan un experimento, aunque sea pequeño, que es como dijo, Armando, ningún experimento hubo, solamente, hagan un experimento, si alguien, pues, le dice, este experimento, no sirve, este experimento, no te va a salir, solamente, inténtalo, es como, yo, no sabía nada, de los hidropónicos, y, pues, de ahí fue que me salió, sobre, de ahí fue que entendí la biología, de ahí fue que mi, mi maestra me habló, sobre lo que era la biología, porque yo, pues, no, no, no sabía nada, y, pues, gracias a muchas maestras, y muchas personas, aprendí, gracias al señor Héctor Sánchez, que fue el que me ayudó, con mi hidropónico, si no hubiera sido por estas personas, pues, ahora mismo no estoy aquí, así mismo es, así mismo es, muchas gracias Sebastián, y Emma, algún mensajito, para nuestro público, pues, de verdad que, les voy a decir, voy a ser sincera, deben, todas las ideas que tengan, desarrollenla, anótenla, para que tengan una idea, más fuerte, y más posible, y, tratan de, traten de hacer todo lo posible, para poder, hacer lo que de verdad quieren, eh, cojan talleres, eh, vayan al exploratorio, porque a mí me ayuda mucho ir ahí, mucho, Emma es parte, parte de nuestra familia, por, por un tiempito, Emma, eh, desde hace como tres añitos, ya tú tienes la membresía, del exploratorio, verdad que sí, y cada cierto tiempo, ha estado visitando a nosotros, así que, muchas gracias por eso, y que bueno, que nosotros hemos sido, también, parte de ese proceso. Lean artículos, o datos, o libros, de personas, en todas las áreas de STEM, inspirense, o sea, hagan todo lo posible, para poder hacer sus sueños realidad, y todo lo que puedan hacer, háganlo, háganlo. Extraordinario, mejores palabras, no puedo, no puedo dejarles a ustedes, y, aprovecho y agradezco, a, a Armando Santiago, a Sebastián Rosado, a Emma Reyes, y a todos los jóvenes, que también participaron, de la competencia, del concurso, de crear tu experimento científico, mi gente, este es el futuro, más allá del futuro, este es el presente, de nuestra isla, de nuestro planeta, y, estos jóvenes, como ustedes pueden ver, a sus 11, 12, 13 años, han creído, en ellos mismos, y eso es, bien importante, y, un mensaje, que quiero que ustedes, se lleven el día de hoy, a esos jóvenes, que nos están viendo, es que crean, en ustedes mismos, y a esos adultos, que nos están viendo, crean en esos jóvenes, estos tres jóvenes, que vemos aquí, el día de hoy, detrás de ellos, hay unos adultos, unos familiares, unos maestros, y maestras, que creyeron en ellos, que los ayudaron, a llegar, a donde están, el día de hoy, y todavía, faltan muchos, porque ellos conozcan, y que ellos, a su vez, inspiren, al creer, en estos jóvenes, ustedes van a, hacer una gran diferencia, en sus vidas, y a jóvenes, como ustedes, los felicito muchísimo, por todo lo que ustedes, han logrado, y lo que falta, por lograr, sigan adelante, sigan, explorando la ciencia, sigan, explorando el mundo, que nos rodea, y buscando las soluciones, a nuestros problemas actuales, esto ha sido extraordinario, para mí, ha sido una experiencia, bien, bien enriquecedora, y, y para estos jóvenes, sin duda alguna, también, y agradezco muchísimo, que hayan estado, el día de hoy, con nosotros, conectados, yo sé que los nervios, estaban, estaban fuertes, al principio, me decían, Gerrit, yo estoy nerviosa, yo estoy nervioso, yo no sé qué voy a hacer, pero mira, se han expresado, de una manera, que los felicito muchísimo, y, estoy viendo por aquí, las redes sociales, en Facebook, y a través de Zoom, que la gente, ha quedado encantada, con ustedes, y los felicita muchísimo, veo muchos corazoncitos, muchos, hay un muñequito ahí, diciendo, good, y muchas otras cositas, están bien orgullosos, de ustedes, vamos a seguir inspirando, a nuestra futura generación, a nuestros futuros jóvenes, y vamos a apoyarlos, permitan que ellos crezcan, y se pregunten estas cosas, nunca cierren sus puertas, nunca cierren su imaginación, y que nunca haya un no, sino, ¿cómo lo puedo cambiar? Nunca se den por vencido, y sigan hacia adelante, que nosotros creemos en ustedes, y ustedes, tienen que creer en ustedes mismos. Gracias, por estar con nosotros el día de hoy, conectadas y conectados, a ciencia virtual, del Eco Exploratorio Museo de Ciencias de Puerto Rico, nuevamente, gracias a Armando, a Emma, a Sebastián, por estar conectados el día de hoy, y por hablarnos un poquito, sobre sus proyectos, y sobre sus futuros, como futuros científicos, agradecemos en el alma, a todos nuestros auspiciadores, porque sin la ayuda de ellos, no lo podemos lograr. Si el día de hoy, estamos en sus hogares, a través de su computadora, o a través de su celular, es gracias a ellos, y también, gracias a la aportación, de cada uno de ustedes. con su donación, sea de un millón de dólares, sea de un centavito, que ustedes nos den, vamos a crear grandes cosas. No hay donativo, es muy pequeño, todos los donativos, son agradecidos, y nos permiten, llevar proyectos como estos, que también inspiren a jóvenes, como Emma, como Sebastián, como Armando, a continuar en las ciencias, como mencionó ahorita Emma, que a través del Eco Exploratorio, ella también se inspiró, a seguir aprendiendo, de las ciencias. Permítanos continuar, esta misión educativa, para que más jóvenes, y también ustedes adultos, puedan continuar aprendiendo, a través del Eco Exploratorio, Museo de Ciencias de Puerto Rico. Pueden hacer su donativo, a través de ATH móvil, buscan la sección, de ATH móvil business, y nos buscan como Eco Exploratorio, y estamos más que agradecidos. Y miren, prontamente recuerden, que la exhibición educativa, oceánica, regresa, a abrir sus puertas, en Plaza de las Américas, el centro de todo, muy pronto estaremos anunciando, los horarios de servicio, y como de costumbre, ustedes miren, miren, protocolo de seguridad, se ponen la mascarilla, y si quieren buscar, una mascarilla, extraordinaria y fabulosa, como esta, pueden hacerlo, a través del Eco Exploratorio, vamos a tener, una gran variedad, de mascarillas, mira que chulería, mira que, está hermosísima, y como a mí me gusta, la astronomía, como a Armando, a Emma, y también a Sebastián, las mías son de las constelaciones, y del espacio, pero también tenemos otras, de exploración, marina, de manatíes, de tortugas, de un montón de cositas, muy pendientes, en estas redes sociales, que prontamente, estaremos anunciando, cómo pueden adquirir, su mascarilla, pero mientras tanto, continúen con nosotros, a través de ciencia virtual, del Eco Exploratorio, pueden encontrar, más información, sobre nuestro programa, virtual, a través de, ecoexploratorio.org, slash, ciencia virtual, ahí van a encontrar, el calendario, de las actividades, de esta semana, el enlace, para inscribirse, pero mira, si a última hora, ustedes se enteraron, yo me enteré, hace cinco minutos, que me lo dijeron, y no sé, cómo inscribirme, Henry, no te preocupes, que si estás tarde, para inscribirte en Zoom, no estás tarde, para vernos a través, de Facebook, porque siempre, lo transmitimos en vivo, a través de Facebook Live, muy pendientes, a nuestras redes sociales, también adicional, a Facebook, Instagram, Twitter, y a nuestro canal, de YouTube, si ustedes se perdieron, de algo, de algo de este webinar, o de los webinars, pasados, no se preocupe, que a través, del canal de YouTube, también pueden encontrar, esos videos, o a través de Facebook, para más información, también tenemos, el número de teléfono, el 787-281-9090, o nos puede escribir, a webinar, at ecoexploratorio.org, esto ha sido todo por hoy, agradezco una vez más, un gran saludito, a Armando, a Emma, a Sebastián, gracias chicos, por estar el día de hoy conectados, un gran futuro, les espera, gracias a ustedes, gracias a ustedes, que nos dé esta oportunidad, gracias, a ti, tremendo, tremendo jóvenes, bueno, pues que tengan todos, un buen día, jóvenes, un gran futuro, les espera, y nos mantenemos en comunicación, porque ustedes son, futuros científicos, del ecoexploratorio. , . . , . .